Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Hoy jugaremos con Shigamaru, el tigre en el que tú le haces 5 planes por si acaso Y le hace 10 más por si acaso esos 5 fallan Y él no, él tiene 12.000 planes hechos arriba de ti Y si tú le dices, no, porque ya yo sabía los 12.000 planes y él todavía tiene 12.000 más Shigamaru, muy inteligente él, la verdad que sí, se pasa de inteligente Ese tipo, no le ganó un marrero y a ese tipo de gente Porque no tenía el poder, pero si Shigamaru hubiera tenido un poder Así como Naruto, Sasuke, más inteligencia que tiene ¿Quién? ¡Ja! Él mismo hubiera derrotado a Kasuke solito Los dejo con el video, espero que les guste ¡Churquen porque sé lo que va a pasar! Demasiado inteligente ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Yo calculé todo bien! ¡Sasuke tramposo! ¡No! ¡Sasuke tramposo! ¡Sasuke tramposo! ¡Oh, no! ¡Ay, mi corazón! ¡Dia! ¡Bloqué! ¡Pero de esto está siendo más inteligente que Shigamaru! este parece que esta jugando en el sondor super minigopa, super minigopa pero esa chica es muy real, no te mames ya, ya la mascate, nadie es mas inteligente que yo que? y no estupe ahhh demasiado inteligente papi, prepárate que mis planques siguen peor y no chica chó que empieces Cozy comete esto muy bien todo de acuerdo del plan a usar ahi no de escudo te dije muy inteligente dejadme ganar fue parte de mi plan de un comienzo para que tu creas que yo no se jugar ahhh te lo dije tiempo de terminar todo de acuerdo del plan, desaparecer para que luego te de eso vaya gracias, te pusiste justo donde te quería te lo dije